El tren blindado en el que ha viajado a China una delegación norcoreana que incluyó al líder Kim Jong-un, rodeada de un enorme hermetismo, abandonó hoy la estación central de Beijing rumbo a Pyongyang, indicaron varias fuentes de prensa. El tren salió de la estación de Beijing alrededor de las 15 horas locales de este martes, mientras se siguió imponiendo una seguridad estricta en la ciudad, reportó la agencia japonesa de noticias Kyodo. La seguridad de la casa de huéspedes del estado de Diyo-Yutai y la estación de tren de Beijing volvieron a la normalidad después de que el distintivo tren verde que transportaba al líder norcoreano Kim Jong-un partiera en su viaje de regreso a Pyongyang. Este viaje de Kim fue el primero a otro país desde que se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte después de la muerte de su padre Kim Jong-un II en 2011. En mayo, Kim se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que una visita de Kim a China le serviría a Beijing para situarse en el centro del juego diplomático. Notimex.